que acá en el Perú nosotros estamos también defendiendo la voluntad popular que le ha sido negada a mucha gente. Eso no me queda claro. ¿Sabes por qué, Jaime? Porque tenemos hoy día parlamentarios, y no solamente parlamentarios, voceros, no, Jaime, la derecha fujimorista, hasta ahora siguen repitiendo ese mantra del fraude. Jaime, por favor, quieren seguir insistiendo en destituir al señor Salas Arenas. Bueno, pero no ha pasado nada, es decir, sigue la señora Boluarte que estaba en la boleta con Pedro Castillo, hizo la sucesión constitucional, ¿o tú no crees eso? Jaime, no ha pasado nada, el señor Salas Arenas está con una denuncia constitucional en el Parlamento. ¿A ti te parece eso aceptable? No me refiero que aquí haya ocurrido una elección y los resultados se hayan volteado, no es lo mismo. Ah, Jaime, porque hemos tenido un sistema electoral que ha respetado el derecho al voto. Por eso pues, hay democracia entonces. ¿Y qué quieren hacer con el señor Salas Arenas? ¿Qué quieren hacer con el jurado nacional de elecciones? Él se va en noviembre ya. ¿Qué quieren hacer con el jurado nacional de elecciones, Jaime? Dime tú. ¿Qué quieren hacer? Han presentado diversos proyectos de ley, ¿para qué? Para controlar el sistema electoral, Jaime. Y de eso no se habla. Pero Salas Arenas se ha mantenido en sus trece, tiene el respaldo de 16 embajadas, tiene el respaldo de los organismos internacionales. Jaime, por favor, ¿tú crees que este Congreso de la República respeta las embajadas? ¿Tú crees que este Congreso de la República mayoritario respeta la democracia? No, lo que te trato de decir, no, que no se confunda. Lo que te trato de decir es que Salas Arenas se mantiene en el cargo porque tiene respaldo internacional. Mira, Jaime, yo creo que Salas Arenas... Porque justamente la diferencia entre Venezuela y el Perú es que aquí, con todo el estropicio que se puede estar cometiendo, todavía Salas Arenas puede confiarse en los organismos internacionales y quedarse en su cargo hasta noviembre. Déjame disjepar contigo, querido Jaime, y te voy a decir que creo que estás viviendo en una realidad paralela. Hoy día en el Perú estamos en una dictadura parlamentaria. ¿Por qué me dices eso? ¿Sabes por qué, Jaime? Porque yo te estoy diciendo solamente que Salas Arenas está en su cargo. ¿Sabes por qué está en el cargo? En Venezuela, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral... Yo no voy a defender este Congreso de la República, pero si tú lo quieres defender... O sea, creo que no vea mi programa, ¿no? ¿Yo? Me decepciona un poco que no veas mi programa. Lo que estás diciendo ahorita, Jaime, no se condice con la realidad. No, estamos... A ver, situemos el contexto y calmémonos. Yo soy calmada, pero parece que tú no. No, estoy perfecto. Pero no tampoco me digas, Jaime, Jaime. Lo que yo te trato de decir es que hay una diferencia enorme entre Venezuela y el Perú. ¿Tú crees que en Venezuela hay una dictadura o no? Yo creo que es igual que este país, un régimen dictatorial. Es un régimen dictatorial en el que un sector quiere controlar las instituciones. O sea, ¿tú dices que Venezuela y el Perú es igual? ¿Son lo mismo? Yo creo que estamos en un proceso de descomposición de la democracia hace mucho tiempo. Mira, mira, tú eres opositora, digamos, al gobierno de Inavaluarte, férrea. ¿Acaso han entrado a tu casa cuatro policías y te han llevado y te han metido en una masmorrelada? Jaime, han matado a 50 peruanos y estén en impunidad. Yo lo sé, eso tú me lo tienes que contar. Así. Lo hemos publicado acá, lo hemos revelado acá. Así. ¿Y hay justicia para esos peruanos? Lo que a mí me perturba es que tú y otras personas de izquierdas no acepten que Venezuela es una dictadura en este momento. Jaime, te lo acabo de decir. Jaime, no inventes palabras. A ver, te acabo de decir que es un régimen dictatorial. Te vuelvo a preguntar entonces, que queden actas. Ah, sí, por favor. ¿Venezuela es una dictadura o no? Igual que Perú, sí lo es. No, eso no es una respuesta. Sí lo es. ¿Por qué no? ¿Te detienen en la calle? Jaime, ¿a cuánta gente la han detenido cuando han venido las protestas en Lima? No, ahora, ahora, te estoy hablando ahora. No hay protestas, Jaime. El día que las haya nuevamente, ¿qué van a hacer? Pero que salgan a la calle, pues. Que salgan a la calle. Que la gente salga a protestar. Dile que salgan a la calle los que han sido asesinados. No sientes que hay como una anomia en la calle. Jaime, quiero recordar. Que la gente está cansada, está agotada. No, Jaime, esa es la burbuja de periodistas que creo que no entienden lo que pasa en el país. Cuidado, yo no te catalogo a ti de nada. Yo no te estoy hablando a ti. Respeto o guardan respeto. Estoy hablando de la burbuja en la que viven algunos periodistas. Jaime, ha habido martes el 28 de julio en nuestro país, ¿sabes? Sí, chup. ¿Y qué pasó con los familiares? ¿Qué pasó con los familiares? Que yo no sea consciente que en este país se detiene a personas por movilizarse. Se detiene a personas en Puno, en Huancabelica y en Lima. Aquí hemos denunciado cómo mataron a Santibáñez. No solamente Santibáñez. Hemos puesto el video aquí. Jaime, son 50 víctimas. O sea, pero no me vas a decir a mí que aquí se avala, se protege. Son 50 víctimas. Y repito, qué decepción un poquito, ¿no? Un poquito. Igual te guardo respeto. Pero me decepciona que no veas mi programa todas las noches. Ay, Jaime. No tengas una idea de todo lo que decimos aquí. Tú tienes un gran público. Pero por eso, pero parece que minimizaras mi opinión y no vieras todos los días cómo a los congresistas los tenemos en la sartén y les criticamos y les decimos absolutamente todas las barbaridades y los estropicios que están cometiendo. Jaime, ¿cuál ha sido la cobertura de la prensa peruana respecto a las movilizaciones que hubieron en el 19. Yo no respondo por la prensa peruana. Yo te respondo por Canal N todo el día. ¿Y sabes lo que dijo Canal N de los movilizados en el 2022 y 2023? Ya. ¿Qué dijo? ¿Qué eran terroristas? ¿Qué eran violentistas? Dime, ¿en este momento? Dime, ¿en qué parte? ¿Varios de los noticieros que ha cubierto? ¿Cuántas veces han entrevistado en este canal, Jaime? Sácame el tiempo y el video y yo quiero verlo. ¿Cuántas veces han entrevistado en este canal o en este programa a las víctimas, a las familias de los masacrados? ¿Todo el día? Sí. Y en Venezuela hay una dictadura. Sí, claro. ¿Te lo acabo de decir? Sí, claro. Sí, claro. Y el estado de Venezuela no es lo mismo el estado del Perú. Ah, bueno, ahí hablamos de otra cosa. Si tú quieres refender el régimen actual... No, yo no defiendo nada. ¿Lo estás defendiendo? No lo estoy defendiendo porque yo... A tu casa no entran a meterte una mazmorra a las 10 de la noche. ¿Quieres que te recuerda quiénes han detenido? No, no, no. Ahora, después de un proceso electoral, nadie ha publicado las actas en Venezuela. Jaime, ¿ha habido movilizaciones en el Perú? ¿Para ti ganó la oposición o ganó Maduro? ¿Quién ganó? Jaime. ¿Quién ganó? Dime, ¿quién ganó? Hay serias irregularidades de lo que ha hecho el señor Madure. Por eso, ¿quién ganó? ¿Ganó la oposición o ganó Maduro? Con esto terminamos. Yo no soy el Consejo Nacional Electoral. No, pero las actas han sido publicadas. Jaime, a mí me parece que es el aviso y me lo crees el señor Maduro. Ya. Y que, por supuesto, tiene que exigir transparencia. Es un fraude, ¿no? Claro que sí, y tiene que exigir transparencia. Eso nada más. Pero acá estamos hablando de Perú y tú eres incapaz de decir que acá hay una dictadura parlamentaria. ¿Ah? En el Perú hay una dictadura parlamentaria. La señora Boluarte es un títere. A ver, mira. Jaime, quiero recordar el sentido de esta entrevista. Aquí, por eso, por eso. Y tenemos una denuncia en la Corte Penal Internacional, ¿por qué, Jaime? Sí, por eso, porque se han cometido crímenes. ¿Y están siendo investigados eficazmente? ¿Tú sabes lo que pasó cuando terminaron de cometer las barbaridades? Me leí los nombres de los 20 muertos. Jaime, te pregunto, ¿están siendo investigados adecuadamente los crímenes hoy? En la Fiscalía hay un proceso. ¿Están siendo investigados adecuadamente, te parece? No, yo no soy fiscal, no sé, pero hay una investigación. ¿Eres un periodista informado? Sí, hay una investigación. ¿Crees que están siendo investigados adecuadamente? Tendríamos que ver exactamente en qué va la investigación. ¿Por qué crees que nadie le ha preguntado a los abogados de la comunidad? Pero se ha abierto una investigación. Jaime, por favor, hemos tenido, ¿sabes qué? Un año de atraso en las investigaciones, ¿sabes por qué? Porque teníamos a una fiscal de la Nación que era la señora Benavides. No, que era la señora Benavides, que ¿sabes lo primero que hizo? Eso fue un error ponerle genocidio. Mandó, no fue un error, Jaime. Sí. Eso se llama utilización de la justicia. Error a propósito. Ah, pero dile bien. Error a propósito, pues. Eso es utilizar políticamente la justicia para la humanidad. Y además por coludirse, pues. Ya sabemos que se han coludido Dina Boluarte con Patricia Benavides, ya lo sabemos. ¿Sabes lo que hicieron con los casos? Los mandaron a Lima, los casos. Para que no, las víctimas no puedan encontrar justicia. Solamente quiero terminar, Jaime, diciéndote algo. Que esta denuncia lo que busca es recoger un clamor de justicia que está pendiente. Porque en las calles la gente lo dice. Dina asesina no puede quedar impune. Y eso es lo que queremos contribuir con esta demanda que se está llevando a visitas internacionales, que son las que nuestro país también ha suscrito en democracia. Y las que esta derecha que hoy está en el poder, que nadie debería dudar que es una dictadura la que hoy ya nos gobierna, quiere desconocer también. Yo, modestamente, discrepo en ese punto. Bueno, Jaime, lamentablemente. Discrepo en ese punto. Que no es lo mismo, no es lo mismo Venezuela que Perú. Qué pena que ciertos sectores del Perú no sean capaces de sentir la misma empatía por los peruanos. Pero ha sido interesante poder escucharte. Muchos valoramos la vida también en el Perú. Yo también. Un ciudadano puneño vale igual que cualquier ciudadano extranjero. Yo también. Ojalá que sea así. Te lo juro por mis hijos. Yo también. Indira Huilca. Muchas gracias. A su estilo. A su estilo.